La Universidad Nacional de Río Cuarto será sede del primer Congreso Nacional sobre Innovación Curricular en Educación Superior y tercer Congreso sobre Educación. El encuentro será entre el 26 y el 28 de octubre y está destinado a integrantes de los distintos claustros universitarios y a la comunidad en general. Es un congreso que está proyectado para el día 26, 27 y 28 de octubre. Es un congreso que responde a un proyecto institucional sobre un tema que venimos trabajando de manera institucional con la participación de las cinco facultades desde el año 2016-2017. Forma parte del programa de Innovación Curricular y Formación Docente que comenzamos a desarrollar en esos años y que hoy por hoy está cerrando con la organización de este congreso que lo que pretende es facilitar un contexto de discusión, de debates, de análisis, de la formación universitaria a través del currículo, o sea, de los planes de estudios, programas y demás. Y también, por supuesto, pensar en generación de alternativas, de propuestas innovadoras que lleven a una transformación necesaria de la formación universitaria. Teniendo en cuenta que se va a realizar en el mes de octubre, se está trabajando con muchísima antelación, teniendo en cuenta que va a ser presencial la cantidad de universidades que van a participar y que también es un encuentro de educación a nivel general. Claro, sí, la participación es amplia, porque el planteamiento y la discusión curricular también lo es, porque no solamente refleja la discusión, los análisis que pueden hacerse en el campo de los planes de estudios, de la constitución de los planes de estudios, de los programas de las asignaturas, sino también de las prácticas, porque el currículo supone tanto un aspecto formal que hace referencia a lo que está planificado precedentemente en los planes de estudios y los programas, como así también de las prácticas que tienen lugar en el contexto de las aulas universitarias y también en otros contextos de formación. O sea que nada escapa al currículo, en realidad, nada escapa al currículo universitario en términos de aportes a la formación de grado, en este caso, porque lo que se va a discutir básicamente es la formación del grado y del pregrado universitario. En esta amplitud de temáticas, ¿se van a definir ejes para la presentación de paneles, de trabajos? Sí, sí, claro. Hay algunos ejes que son muy interesantes, muy específicos. En realidad, decir que el eje central del Congreso es la innovación curricular y la formación docente, porque el supuesto es que es difícil, dificultoso pensar en una transformación curricular sin que haya una formación docente concomitante que vaya cambiando las concepciones de enseñanza, de aprendizaje, de prácticas. Es inevitable, porque justamente las propuestas innovadoras van a surgir de estos cambios conceptuales. La profesora Ana Bogliotti, coordinadora general de este encuentro, se refirió a los ejes temáticos. También habló sobre las formas de participación en el Congreso. Pueden participar todos los actores, pueden participar a través de ponencias o trabajos sobre distintos temas, sobre los distintos temas. También pueden organizar, en el seno del Congreso, se pueden organizar talleres, conversatorios, foros y también se pueden presentar libros. También hay un espacio de presentaciones de libros vinculados con la temática. Y que, bueno, nosotros contamos con que vamos a tener una respuesta amplia porque, digamos, nada escapa al currículo de la universidad. Así que, bueno, y decir que la presentación de los resúmenes, que en realidad está entre 600 y 700 palabras, estos resúmenes hay tiempo de presentación hasta el 31 de mayo. O sea que faltan dos meses largos todavía. Así que, bueno, esperamos una respuesta a esta convocatoria que es muy amplia y que, bueno, nosotros alentamos la participación porque, bien como lo decían ustedes, lo que es, es reencontrarnos en el debate en un contexto presencial, ¿no? Después de mucho tiempo. Así que, realmente, con lo cual va a ser muy agradable, muy agradable, porque es lo que todos estamos deseosos. Y estamos con una amplia motivación para este reencuentro a través de la academia y a través de estos temas que son centrales para la universidad y, bueno, y son de un interés particular desde lo social, ¿no? ¡Gracias!